Avanza la cosecha cafetera de Antioquia y todavía se requieren alrededor de 43.000 de los 72.000 recolectores. Esta semana inicia el pico de producción, lo que incrementa la necesidad de mano de obra. Y lo requerimos en los municipios de Andes, de Ciudad Bolívar, de Betania, de Salgar, de Concordia, de Betulia, de Predonia, de Santa Bárbara y en el Oriente Antioqueño, en Abecorral. Los recolectores son contratados directamente por los caficultores. Se les paga por kilogramo recolectado y se les ofrece alojamiento gratuito en las fincas. La alimentación tiene un costo promedio de entre 13.000 y 16.000 pesos, dependiendo de la zona, por tres comidas al día. Nuestros caficultores tienen para hacerles un buen reconocimiento en sus pagos y, por supuesto, en aquellos casos donde sea alojamiento en las fincas, también disponen de unos buenos campamentos, una buena alimentación. Los recolectores interesados en trabajar en la cosecha cafetera de Antioquia deben registrarse en la plataforma www.cosechasegura.org e ir a alguno de los puestos de control. Además, pueden llamar a la línea telefónica 018-415-999 o escribir al WhatsApp 317-543-0529. www.cosechasegura.org 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 www.cosechasegura.org